El triatlón de Chiloé estuvo marcado por la presencia familiar. Padres e hijos compitieron juntos en esta hermosa carrera. Pablo Benavides nos cuenta los detalles en la siguiente nota. La tercera edición del triatlón de Chiloé vio a Valentina Carvallo y Felipe Barraza llevarse el triunfo en la categoría Elite, en una carrera que estuvo marcada por la presencia familiar. Padres e hijos compitiendo juntos y familias acompañando a sus seres queridos marcaron esta carrera, aunque algunos tienen claro que no pueden competir con la juventud. No, yo le veo la espalda a él, aunque cuando entrenamos por eso te digo, él parte y ya de ahí le veo la pura espalda, nada más, claramente es mejor el hijo con 15 años y nada, ¿qué te digo? Súper bien, contento y orgulloso. Bien, súper bonito, eso es como lo que me gusta, entrenar con él, que ir entrenando juntos, es lo que a mí me gusta. La relación padre-hijo es esencial en todos los aspectos de la vida y por supuesto que eso también incluye el deporte. Cuando los hijos tienen grandes sueños, es labor de los padres fomentar todas sus aspiraciones. Bueno, sí, mi motivación, digamos, yo quiero ser campeona mundial cuando sea grande. Quiero ser una gran triatleta y quiero seguir compitiendo, porque me gusta. Bueno, son sus sueños, yo creo que todos tuvimos sueños de niños, algunos se concretan, otros no, a veces nos llama la atención cuando veíamos, no sé, los videos de Alexis Sánchez, decir que quería jugar en el mejor equipo del mundo y nadie le creía. Bueno, son sueños de niños. Quienes se trasladaron a Chiloé para apoyar a su hijo fue la familia Norambuena, quienes le han dado todo el apoyo a Joaquín para que desarrolle el deporte que él ama. Hemos tratado de ir a participar, donde hemos encontrado alguna triatrón y ha sido posible llegar, hemos tratado de asistir todo el grupo familiar. Entonces andamos ahí con la bebé, con mis señores, mis dos guapas, pero súper bien, orgulloso. Con mi familia yo he podido llegar tan lejos, sí, en esta triatrón. Así me han apoyado siempre. Y es que todos cuando chicos admiramos a nuestro padre, por lo que su presencia en las competencias es fundamental para cualquier deportista, sobre todo si comparten el mismo amor por el deporte, tal cual como la familia Ovalle. Siempre se siente el apoyo familiar, lo que el público te aliente, cada día vamos, es un palito más de batería, entonces, bueno, se siente totalmente. La segunda vez que estamos acá, la verdad que ya lo vamos a tomar como una tradición familiar, mi María también compite un ratito más, y el Benja contento, contento porque había estado un poquito resfriado, había estado con varias cosas, y rico venir para acá a esta isla mágica y ganar, feliz. Compartimos entrenamiento, compartimos esfuerzo, sufrimiento, y eso va provocando una unión muy fuerte. Es más, los Ovalle se convirtieron en los únicos padres e hijos que alcanzaron lo más alto del podio. ¿Tiene un poquito esta sensación de compartir usted el primer lugar y su hijo también? Sí, bueno, es una sensación muy especial porque es bastante esfuerzo, sobre todo el de él. Entrena todo el año, seis, a veces siete días a la semana, así que es una buena forma de recompensarlo y seguir motivado para seguir entrenando y compitiendo. Otro padre e hijo que compartieron el podio fueron los Mieville, aunque su estrategia para la carrera no funcionará precisamente. Yo al principio me reía porque yo le decía, mi hijo, vamos a hacer una carrera inteligente, regula, qué sé yo, pero si tú quieres, toma tu ritmo, nunca más lo mismo, sería de todo. No solo hubo familiares, sino también las parejas, como el caso del ganador de la categoría Elite, que contaba con su novia apoyándolo desde bien cerca. Desde afuera, bueno, uno siempre está nervioso por el otro, porque lo haga lo mejor que pueda, no más. Pero emocionante siempre verlos correr fuertes, muy entretenidos para cantar. Es muy importante, la verdad que cuando te acompaña alguien de la familia, ella o cualquier otra persona de mi familia, siempre es muy grato, porque te hace sentir más cómodo, la espera, la carrera siempre es bastante latera y que esté ella conmigo lo hace mucho más fácil y además me ayuda en muchas cosas. Y es que sea la categoría que sea, el apoyo familiar fue un factor importante en la tercera edición del triatlón de Chiloé. Y es que al fin y al cabo, todo es mejor cuando se disfruta en familia. ¡Gracias!